Oye Maximiliano, acá hemos tenido algunos partidos de verano acá en nuestro país, desconozco si tú estás conectado a ellos, has visto. La U jugó contra Coquimbo y contra Rosario Central, perdió uno, empató otro. Jugó Matías Saldivia como titular en los dos partidos. Fíjate que la crítica ha sido buena, ha tenido un rendimiento parejo. Nosotros estamos haciendo hoy día una pregunta, fundamentalmente a los hinchas de la U, y en las opciones que ponemos, que creen que la temporada para él va a ser un referente, va a ser alternativa, va a ser titular, la gente se inclina, o suplente, la gente se inclina, en una amplia mayoría, y lo estoy viendo en pantalla, que va a ser titular, casi el 65%, imagínate, entre cuatro opciones. Habla bien de que ha entrado bien, no sé si tú has hablado con él, si has seguido a Saldivia, pero me gustaría conocer tu opinión, porque ha entrado muy bien a la Universidad de Chile jugando correctamente. ¿Qué opinas tú, Maximiliano? Mirá, sinceramente no vi los partidos. No los vi, sí, por ahí vi algún resumen, viste, de la misma página en Instagram que aparece, o noticia. Bueno, la misma noticia vi, que salió destacado y demás, y bueno, decirte, Mati, que yo en el tiempo que estuve atrás con él, bueno, yo siempre le dije, porque para mí era un buen jugador, él tuvo por ahí mala suerte en algunas lesiones, lo cual lo dejaron afuera mucho tiempo, pero siempre digo que es cuestión de volver al ruedo, de jugar partido, de aceitarse, si él estuvo tantos años en el mejor club de Chile, por algo es. Entonces, bueno, ahí espero que le vaya bien, yo siempre le deseo lo mejor a todos, no importa quién sea, me caiga bien, me caiga mal, sea mi mejor amigo o sea un desconocido, siempre le deseo el bien, entonces, bueno, si vi que salió destacado y si le va bien, bueno, me alegro por él. Maxi, y siguiendo por acá, si a Falcón le hubiera llamado la U, ¿qué pasaría? No voy, obviamente. ¿Por qué? Porque yo personalmente, como código, digo, futbolístico no... Te voy a dar un ejemplo como si fuese Nacional Peñarol. Si hubiese jugado en Primera en Nacional, yo no hubiese ido a Peñarol. Y si hubiese ido a Peñarol, hubiese jugado Peñarol en Primera, no hubiese ido a Nacional. Y eso no significa que vos seas hincha de un club o no seas hincha de un club. Yo creo que eso es más particular. Quizá ahora lo digo y el día de mañana no sé qué pueda pasar, porque todos sabemos que más allá del sentimiento y de códigos es un tema muy personal porque vos también imaginate un caso en el que tu familia esté súper mal, esté pasando... te lleva al límite, esté pasando hambre, esté mal. Entonces uno, como pasó esas cosas también, entiende y yo creo que pensaría más en la familia y capaz que la decisión sería otra. Pero yo normalmente no, no hubiese ido. Por este tipo de cosas también, Maxi, tú podríamos decir que te ganaste al hincha, que el hincha te quiere mucho. De hecho, como anécdota, voy a contar que hoy día le pedí un saludo a Maxi porque tengo un amigo ahí, mando saludos a toda la gente de Los Molles, que me escribe y me dice saludos por favor de Maxi Falcón para mi primo Tomás Sandoval y yo le mando el saludo y al rato me mando un video y el primo viendo el saludo llorando. O sea, eso también magnifica un poco lo que ha sido tu figura y lo que significa también en un niño. Sí, bueno, vos me mostraste el video, se puso a llorar y hablando contigo acá soy yo que le mando un video y yo me siento una persona normal. O sea, la gente por ahí a veces en el shopping o en el lugar que me ve se queda conversando conmigo y a mí como me gusta charlar me quedo conversando con la persona y sienten como que por ahí somos intocables o inalcanzables y realmente somos iguales, para mí todos los trabajos son iguales, lo único que a mí en mi trabajo hoy en día me toca defender al club más grande donde lo siguen millones de personas, entonces por ahí se ve como entre comillas inalcanzable como te digo, ¿entendés? Te voy a contar una situación, yo fui a la parrilla uruguaya hace un tiempo esto fue el año pasado, a principios de año más o menos y un muchacho me se acercó a la mesa y me dijo estaba mi señora me dijo muchas gracias por venir a Colo-Colo nosotros ayudamos, bueno, somos gente de que llevamos ayudamos a la gente de la calle que es Colo-Colo a veces cuando podemos le damos comida y demás y el tipo me agradeció prácticamente llorando es más, se puso a llorar y me dijo que gracias a mí en ese momento obviamente me lo dijo que yo como que le había salvado la vida que su vida era Colo-Colo y se puso a llorar como un niño teniendo una persona de 40 y pico de años, ¿entendés? como que estaba súper agradecido porque había venido en un momento complicado y yo la miré a mi señora y bueno, la dimensión que uno a veces no mide de como decís vos en este caso de mandar un video que para uno por ahí puede ser insignificante o una foto no se da cuenta de lo que genera entonces en el shopping se han arrodillado a agradecerme que vine entonces... Espérate, solicitó más loca que has recibido porque me imagino que por Instagram a veces llegan muchas cosas pero me imagino padrino de hijos que vaya a los bautizos te invitan a fiesta, matrimonio no, he llegado a entrenar he llegado a entrenar y me han invitado a cumpleaños de 15 me dejaron la tarjeta y me dice te espero en mi cumpleaños de 15 yo le digo pero si no me conocés y yo le digo bueno, capaz que voy esperame ahí o sea, cosa que no uno no se espera jamás que pase o sea, pero bueno lo que te digo también de arrodillarse en un mall me besaba los pies y yo le dije a mi señora le digo bueno, acá hay dos opciones o nos va a matar o realmente es súper fanático y yo me miraba y le decía a mi señora yo no seré Messi digo yo tanta locura no pero la verdad que la gente conmigo se ha portado el primer minuto espectacular y bueno de mi parte agradecerle nomás siempre y bueno y lo que hago yo nada más es por ahí estar un poco con ellos a veces cuando se puede sabemos que salvar a todo el mundo es imposible pero bueno también dar lo máximo entre la cancha Maximiliano dos cosas desde acá una cuánto demoró volver tu pelo cuando la alizaste ahí yo perdí el hilo pero cuánto volvió a los rulos que vemos ahora digamos y si fue un proceso si hay algo que contar en ese proceso porque creo que era impactante francamente ver el pelo liso y que me hables de la supercopa la supercopa que para ti tienes un capítulo con la católica que bueno te fuiste me acuerdo expulsado y todo en ese partido en el nacional después al año siguiente ganas la supercopa también contra católica y ahora tienes una tercera supercopa con Magallanes que nos hables de ese desafío que viene pero parte por el pelo que es un tema que aquí te interesa mucho el pelo arrancó mi señora a la noche a hacerme la planchita le decimos nosotros empezó empezó tuvo como una hora y cuarto más o menos y obviamente yo entrenaba a la mañana y a la mañana con el tema de dormir y todo se iba como a enrular un poco más porque mi pelo es tan enrulado que se le cae una gota y se vuelve el rulo enseguida entonces estuvo como una hora y cuarto y a la mañana me levanté como dos horas antes de irme me hizo me siguió haciendo el tema de la planchita porque se me había quedado un león parecía gigante así con toda la melena y por culpa de eso todavía que me dolió me quemé y encima llegué tarde a entrenar todo mal todo mal y llegó tarde no me dio el tiempo como viste que ahora son campeones de soltero ¿qué harías Maxi te lo tiñe entonces o te rapas? pongamos tiro al desafío vamos a ver si sale algo si salgo campeón del mundo me rapo eso te lo firmo corto te la ceja todo lo que vos quieras pero capaz que no sé vamos a ver si sale alguna alguna promesa ahí entre los muchachos pero como decís vos ganás otra supercopa ya la tenemos ahí la lisa no parece la lisa no parece la lisa no parece entonces sería algo lindo no ya supimos ya que la no que casi me deja la plancha a la basura pero ahí se valora más de repente hay mujeres que se quemó el pelo se quemó el pelo y se quemó la plancha las dos cosas claro si yo no sé como hacen mujeres que tienen el pelo como yo o parecido que todos los días hacen la planchita la verdad las admiro porque te perdés una hora y media de tu vida para hacértelo todos los días increíble aparte me sentía raro porque yo me toco el pelo ahora y es como esponjoso entonces al tocarme el pelo con lacio yo me tocaba el cuero cayudo y no entendía nada digo ¿dónde está mi pelo? decía yo estaba por acá estaba descubriendo este continente estaba descubriendo algo nuevo sí totalmente entonces toda una experiencia distinta oye Maxi a propósito de la pregunta que te hacías un rato atrás Nacho si te considerabas referente por los años que llevas ya de toda la experiencia acá arriba y estas historias que nos contabas de las personas tan fanáticas que te lo hacen sentir ese cariño ¿qué te parece la nominación de 13 Colo Colo a el subamericano sub-20 que está Villanueva está Fiamengo y también está Joan Cruz son jugadores que han demostrado son jugadores que por ahí no han jugado tantos minutos en primera o no tuvieron tanta continuidad pero sabemos el potencial que tienen y bueno hay más jugadores de Colo Colo que podían haber ido que por diferentes motivos no fueron que sabemos que están a la altura pero yo lo he dicho varias veces no, está como Damián Pizarro Jordi son jugadores muy que están entrando con nosotros por ejemplo ahora y que se nota su calidad físicamente están muy bien pero bueno eso ya sabemos que es decisión del técnico todos no pueden ir hay una lista obviamente con números que hay que respetar pero yo creo que bueno lo dije de un momento hace mucho tiempo lo dije y lo sigo diciendo que Chile tiene muy buenos jugadores muy buenos jugadores de proyección y que y bueno ya a partir de esta camada de la generación dorada que ganó la Copa América yo creo que los muchachos que vienen atrás si se contagian de eso van a seguir logrando cosas entonces lo único que te puedo decir es serle lo mejor no solo a los muchachos que me nombraste sino que a todo el plantel y bueno espero que lo vaya muy bien gracias